Esto parecía bueno, pero perdieron la pelota. Los hinchas pidiéndole que le pegue la bolcha. Y ahí tiene la pelota de nuevo, la tiene en el área. ¡Gran servicio! ¡Hay oportunidad! ¡Se viene! ¡Gol! ¡Vaya pegada lo de este equipo! Y ahí está la dividencia, son tres la distancia. Vamos a ver de nuevo, por favor, señor director, este contragolpe que dio un resultado esperado. Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol mar en esa larga carrera para anotarlo de contra. Sí, realmente gran zancada, espectacular.